Hola, es un gusto estar aquí nuevamente profundizando un poco sobre lo que compartí la semana pasada, esperando que los ojos que están detrás de la pantalla hayan realmente absorbido el mensaje sobre la nutrición integral. Es un gusto estar aquí también con toda la comunidad de Estapa Talentos y es un gusto poder responder a las preguntas que van surgiendo sobre el tema de explorar este espacio de bienestar en nuestro propio cuerpo. La semana pasada hablamos sobre qué es la nutrición integral y cómo nosotros definimos la nutrición en nuestro cuerpo y les compartí que la nutrición integral es el plato principal que nos alimenta y está conformado por relaciones, actividad física, espiritualidad y profesión o carrera. Y más allá de estos cuatro aspectos está pues efectivamente la comida que nos comemos para nutrirnos y mantenernos energéticos en el día a día. Entonces quería profundizar hoy en el primer pilar que les compartía del plato de nutrición integral que es las relaciones. Cuando hablo de relaciones generalmente nos imaginamos una relación romántica pero quiero que englobemos las relaciones de amistades, familiares o nuestras relaciones en pareja. ¿Por qué es importante este aspecto y por qué es uno de los nutrientes que me vienen a alimentar en el día a día? Nuestras relaciones interpersonales vienen a afectar, son igual de importantes que mi nivel de azúcar en la sangre, si fumo o no fumo, si hago ejercicio o no, mi nivel de colesterol. Es así de importante la calidad y la riqueza de las relaciones en cómo nuestro cuerpo reacciona en el día a día. Entonces nos vienen a afectar o a influir de una forma bioquímica para luego yo tener, estar y sentir todas estas emociones que surgen a través de estas relaciones interpersonales. Entonces no sólo me afecta a mi nivel de personalidad sino que a mi nivel psicológico y a mi estado biológico. Entonces quiero que en base a las relaciones se puede tocar muchísimo, muchísimo sobre este tema es muy complejo el tema de las relaciones pero quiero que nos enfoquemos en la comunicación en nuestras relaciones y por qué. Porque esta es una de las cosas que yo puedo yo hoy tomar acción sobre ello para empezar a nutrir yo mis relaciones para que luego las relaciones me nutran a mí de vuelta. Hemos escuchado muchísimo sobre comunicación en relaciones, la importancia, la importancia de escuchar, etcétera, etcétera y no quiero caer en la misma conversación de siempre. Entonces prácticamente les voy a dejar una serie de preguntas que si tienen la oportunidad de volver a escuchar este vídeo, realmente las analicen para empezar a evaluar las relaciones que tienen. No les voy a hablar sobre la importancia porque creo que está bien claro que es importante tener relaciones de calidad, pero quiero que ustedes realmente en sus propios zapatos se cuestionen y evalúen la calidad de relaciones que tienen. Nuevamente pueden ser familiares, de pareja, amistades, en trabajo, etcétera. Entonces por qué les voy a dejar esta serie de preguntas para que ustedes puedan en base a estas preguntas empezar a tomar acciones para cultivar la calidad de comunicación que ustedes tienen con estas relaciones y más allá empezar a poner límites o barreras con esas relaciones que no les están aportando de regreso y que no los están nutriendo. Si ustedes reconocen que una relación los hace sentir mal o no los hace sentir en paz, entonces es hora de poner ciertos límites o barreras, lo cual no quiere decir que la otra persona esté mal y la tengamos que obviar. Simplemente tenemos que aprender cuáles son nuestras necesidades básicas de forma muy clara a la hora de nosotros entablar una relación con alguien más. Entonces vamos con las preguntas. Primero quiero que se pregunten con cuánta frecuencia ustedes tienen una conversación con esta persona y se ven a los ojos. Si las distracciones de la televisión, el teléfono, los niños, el mensaje, la música incluso, si llegara a ser una distracción. ¿Qué tan frecuente es esta interacción genuina y honesta en el momento? Luego, ¿entiendes la necesidad de la otra persona del día a día? ¿Realmente la entiendes? ¿Sabes cuando tu pareja o la otra persona está lidiando con estrés, emoción, en cualquier situación, ya sea de trabajo, viajes, fiestas, etcétera? ¿Sabes reconocer estas emociones en la pareja? La tercera pregunta es ¿Tu pareja entiende tus necesidades? Y aquí es donde quiero que le demos un poco la vuelta a las preguntas, a las primeras dos que les planteo y se pregunten esto sobre su relación con ustedes mismos. ¿Qué tan frecuente ustedes tienen esta conversación genuina en el momento con ustedes sobre sus necesidades? Y si ustedes realmente entienden sus necesidades del día a día. Aquí es cuando sirve mucho estar en silencio y realmente preguntarse y conocerse, que no está además decir que conocerse no es una tarea tan fácil y linda. Puede ser un trabajo un poco complejo, pero es lindo al final. La siguiente pregunta es ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron en la relación qué es lo que aprecian el uno del otro? Y aquí también hace la pregunta de ¿Qué es lo que tú aprecias de ti? Muy importante la relación con nosotros mismos. Luego, ¿Qué te gustaría mejorar de una relación? ¿Se puede mejorar en tu opinión o es ahí donde hay que poner límites y barreras? Y por último, ¿Qué decisiones están conscientes en la relación que se deben de tomar en conjunto y qué decisiones debes de tomar tú de forma individual? Al evaluar la respuesta de estas preguntas, ¿Cómo desarrollar esta habilidad de comunicación? Primero es dejar claro que tú quieres empezar a desarrollar estas habilidades básicas de comunicación. Entonces, comunicar. Mira qué pasa si hacemos una cita una vez a la semana. ¿Qué pasa si salimos a tomar un cafecito? ¿Por qué no nos vamos a dar una caminata, ir a hacer un picnic, ir a hacer alguna actividad extrema? No necesariamente tiene que ser una cosa muy planificada. Puede ahí salir la aventura, la espontaneidad y la creatividad. Luego, muy importante, empezar a reconocer a la otra persona. ¿Qué tan seguido les decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, que realmente apreciamos las cosas como las están haciendo? En lugar de irnos directo a la crítica o el juicio de por qué están haciendo las cosas como las están haciendo. Entonces, es reconocer, así como a nosotros nos gusta que nos reconozcan, empezar a reconocer a la otra persona. Entonces, al menos una vez al día, ya que evaluaste la relación con las preguntas anteriores, es reconocer qué puede hacer esa persona que tú no puedes hacer y que realmente aprecias el cómo la hace. Luego, ser increíblemente honestos. Creo que esto lo hemos escuchado una y otra vez, pero no está de más decirlo tampoco. Y quiero que sepan que la honestidad empieza con ser honestos con ustedes. No decir las cosas y no sentir las cosas por quedar bien con la otra persona, sino que realmente apreciar lo que ustedes están sintiendo con respecto a la otra persona. Y es honestidad en lo que sea que se comunica. Luego, reconocer en el reconocimiento es también saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. No siempre querer tener la razón sobre todo, sino que es reconocer que para ciertas cosas, pues, me cuesta y para otras no. Y para esto se necesita crear un espacio seguro en el que la pareja o la otra persona en una relación sepa que tú estás haciendo todos estos esfuerzos para construir y enriquecer la relación y no para juzgar. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser un poco analítico con las respuestas de uno para que uno sepa que en qué momento empecé a ser reactiva o no y en qué momento empecé a juzgar o no para crear ese espacio seguro. Y por último, que tiene mucho que ver con la pregunta que les hice sobre la evaluación de la relación, es ver a la pareja o a la persona a los ojos. No tener el celular de por medio, no tener la pantalla de por medio. En este caso, ahora tengo la pantalla de por medio, pero espero que ustedes me estén viendo a los ojos y yo quisiera poder verlo a los ojos. Pero eso genera esta conexión que va un poco más allá de lo superficial y genera una conexión bioquímica en nuestro ser para estar realmente presentes con la otra persona y empezar a escuchar más que solo hablar. Entonces, ahí se las dejo, las preguntas de evaluación de la relación y estas habilidades para empezar a desarrollar técnicas básicas de comunicación súper sencillas. Pueden ser más sencillas dicho que hecho, pero es una exploración. Entonces, continuamos con la exploración de nuestra nutrición, de nuestro bienestar. Y la próxima semana vamos a entrar en el tema de actividad física, que es el siguiente pilar del plato de nutrición integral. Y quiero que realmente si tienen comentarios, preguntas, si les surge alguna idea o si ven algún cambio en sus relaciones en base a las evaluaciones y a las habilidades que les compartí hoy, que me lo compartan, porque quiero que esta sea una conversación en la que yo también reciba los comentarios de ustedes. Entonces, nos vemos la otra semana. Espero que les guste este tema y si no, que me lo hagan saber. Aquí tenemos que ser honestos. Les dejo un beso y que pasen una linda semana.